¿Cómo se trata de actualizar cómo estamos con esta causa contra Minera La Lumbrera por contaminación que está haciendo desde hace 14 años, denunciada con contaminación probada en su planta de secado de ranchillos, acá mismo en la provincia de Tucumán. Esta es una causa que se reactiva en el 2008, en donde la justicia encuentra que efectivamente está en mora y declara que Alumbrera es responsable de contaminación, pero luego la empresa va a apelar a la Cámara de Casación y se da un fallo vidrioso en donde conmina a la justicia local en Tucumán, a la federal en Tucumán, a que empiece de nuevo con análisis de agua en ranchillos. Esta es una causa que tiene que ver con una violación a la ley 24.051 que está violando, que es violada por la resolución 030 de la provincia de Tucumán porque eleva los índices de contaminación para favorecer las empresas contaminantes en Tucumán, pero sobre todo aminera a la lumbrera, la crean en coincidencia cuando se instea a la lumbrera. En esta causa, cuando se hace cargo el juez Poviña, le da curso a los análisis que hay que hacer y entran a aparecer una serie de peritos. La asociación civil que está en la querella, en esta causa, que se llama Proeco Grupo Ecologista, impugna a la Comisión Nacional de Energía Atómica y también a los peritos de la universidad por ser parte del esquema de la política de gobierno del desarrollo megaminero a man salva en nuestras montañas. dan lugar a la impugnación de los peritos de Senea, pero no a la impugnación de los peritos de la universidad. Y nosotros no apelamos porque eso significaba seguir demorando. Transcurre el tiempo y mediante un allanamiento, pero con las dos partes, la empresa y la querella, se hace una serie de análisis de agua en donde, a pesar de que no se rigen por la 24-051, tanto el Instituto Nacional de Agua como los peritos de la universidad entregan a la justicia federal un resultado alarmante de contaminación. Es algo que la ciudadanía, de alguna manera, ha sido puesta en conocimiento por la asociación y efectivamente hoy, como es el Día Internacional contra el modelo de la megaminería que se está aplicando a nivel mundial, pero sobre todo en Latinoamérica y muchísimo en Argentina, Proeco le ha hecho una presentación a la justicia, nuevamente al juez Pobiña, entregando pruebas de carácter audiovisual y testimonial del estado del canal de P2, que es el que recibe las aguas residuales de Minera La Lumbrera, demostrando que efectivamente es un canal que se ha naturalizado, que ha desarrollado ya un ecosistema interdependiente con los arroyos y con el dique de Termas de Riondo, y que efectivamente está a cielo abierto, sus aguas son habitadas por fauna etícola y por otras faunas, y que en este momento se ha profundizado la violación a esta ley nacional por parte de esta resolución. Bueno, eso es lo que se ha hecho como una acción en el marco de una serie de movilizaciones a nivel nacional y en un contexto que agrava porque, mientras tenemos como cuatro causas por contaminación en la región, en Catamarca y en Tucumán, más las otras que tienen que ver con el problema de dineros, de la lumbrera y los dineros, y de contrabando de minerales, nosotros centramos en el de contaminación porque se afecta la salud ambiental, la salud pública, incluida la ambiental, que engloba más. Es un delito muy grave el que viene manteniendo a lumbrera por la impunidad que goza, tanto en la justicia federal como en el gobierno provincial, y lamentablemente con la Universidad Nacional de Tucumán. ¿Por qué? La Universidad Nacional de Tucumán, recordemos, que está dentro de ella cimientos mineros de agua de Dionisio. Desde allí es la plataforma que legitima la minera, expresa que no contamina, tergiversa la versión de las poblaciones que dicen basta y claman porque se pare este desarrollo de la megaminera, se agrava, les quería decir, porque anuncia, publicita Catamarca, las mineras publicitan que avanzan con agua rica en manos nuevamente de Yamanagol, acuérdense que la alumbrera absorbía agua rica, ahora se la devuelve a Yamanagol, y rápidamente avanzan con la explotación de Bajo el Durazno, que anuncian empezar en noviembre de este año, y que a destapar el territorio y empezar a derivar las rocas molidas hacia la alumbrera para que venga Tucumán porque de acá se va al puerto propio de Rosario. Entonces estamos en una situación muy grave porque por un lado se estancan las causas y nos desentendemos de que están violando la ley de protección de los glaciares, violando la ley de residuos peligrosos, estamos frente a delitos de peligro, en un marco de mucho movimiento por consolidar un proyecto de muchísimos emprendimientos, explotaciones mineras a cielo abierto en el sistema La Conquija, que es lo que nos preocupa como lugareños. En principio esa sería la actualización de la noticia de hoy. Bueno, muchas gracias.